Este programa es patrocinado por XE, Puertas de Seguridad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Red 12. Estos son los hechos a detalle. Hoy a las 2 de la tarde se discute algo bien importante en la vida política del país. Hoy en el Senado se va a estudiar la eliminación del fuero. Este tema ya lo habíamos tratado. Una iniciativa ciudadana, no de partido, ciudadana, en donde se proponía quitarle el fuero a los funcionarios para que puedan ser juzgados como todos, como los de a pie, como todos los mexicanos, comunes y corrientes, para combatir la impunidad. Pues el día de hoy en el Senado a las 2 de la tarde se va a resolver este tema de la eliminación. En caso de que sufriera alguna modificación, la iniciativa ciudadana regresaría inmediatamente a la Cámara de Diputados para su pronta, obviamente, modificación y que se apruebe esta iniciativa que pedimos todos los mexicanos. El único punto que no incluye este tema de la eliminación del fuero es la revocación del mandato. Esa no la incluye, pero sí incluye que puedan ser juzgados. Hoy también en el estudio vamos a tocar el tema de un muchacho, de un joven que llevó un arma de fuego a la escuela. ¿En qué cabeza cabe llevar una pistola, un arma de fuego a la escuela? Veremos qué sucedió, qué dijeron los maestros y qué pasa con los padres de familia de este joven. Le tendré todos los detalles. Además, el día de hoy vamos a platicar con la licenciada Carla sobre el tema de los cuentacuentos, que está dando muchos resultados en las escuelas, están promoviendo la lectura. Ese hábito que nos falta y bastante. Una sociedad que lee es una sociedad bien preparada. Y, por supuesto, este tema, una candidata a la Diputación Federal en Nuevo León, independiente, por cierto, que sigue la línea del bronco de Jaime Rodríguez, pues se le ocurrió decir que la gente necesita divertirse. Y como a veces no le alcanza para la cheve, pues ella está proponiendo bajar el precio de la cerveza, que se bajen los impuestos, que no haya impuestos en la cerveza para que la gente tenga acceso a comprar la cheve el fin de semana y poder divertirse. Me viene a la mente una frase que dice, al pueblo, pan y circo. Con eso y mucho más hoy en Red 12, los hechos a detalle nosotros, así comenzamos. La Diferencia en Educación Superior presenta El Pronóstico del Tiempo. Muy buenos días, les saludo con mucho gusto. La temperatura en estos momentos se registra en los 17 grados, temperatura fresca para Piedras Negras. En el pronóstico actual para Piedras Negras e Eagle Pass tenemos que hoy jueves la temperatura máxima será a los 28 grados, no se presenta ninguna probabilidad de lluvia durante el día para que lo tomen muy en cuenta, con condiciones de cielo parcialmente soleado. Durante la noche la temperatura descenderá hasta los 18 grados, una condición de cielo parcialmente nublado. Para mañana viernes la temperatura máxima será a los 27 grados, una condición de cielo mayormente nublado, para que tomen muy muy en cuenta estas probabilidades de, estos cambios de clima que se hacen. El sábado la temperatura máxima será a los 28 grados, una mínima a los 17, con una condición de cielo parcialmente soleado. Para el domingo la temperatura máxima será a los 26 grados, una mínima a los 20, con una condición de cielo mayormente nublado. Hay que destacar que a partir del domingo se hace presente una probabilidad de lluvia del 20% durante la noche. Para el lunes se sigue haciendo presente esta probabilidad de lluvia en un 20% durante el día y un 20% durante la noche, probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. El martes se sigue manteniendo la probabilidad de lluvia, pero cambia con el día, en el día un 20% de probabilidad de lluvia y durante la noche esta se aumenta hasta el 30%, para que tome muy en cuenta estas probabilidades de lluvia que se hacen presentes del domingo hasta el martes. El miércoles las condiciones del cielo cambian radicalmente, las temperaturas máximas serán de los 39, con una mínima a los 22, con una condición de cielo parcialmente nublado. Para el jueves la temperatura máxima será a los 33, una mínima a los 19, con una condición de cielo mayormente nublado. Esta es la información del pronóstico del tiempo, los invitamos a que se queden aquí con nosotros en Red 12, los hechos a detalle. Muy buenos días. UTNC, la diferencia en educación superior, presentó el pronóstico del tiempo. Son las 7 con 6 minutos, la temperatura en Piedras Negras en los 10. Y qué bonito día amaneció, qué bien amaneció. Y ando muy contento hoy. ¿Por qué ando contento? Ando contento porque hay una nueva oportunidad de vivir, porque hay una nueva oportunidad de alcanzar los objetivos trazados el día de hoy, porque tenemos salud, ¿verdad? Porque, ¿por qué más? Ah, porque somos los campeones, porque ganaron las chivas rayadas del Guadalajara en penales, porque nosotros no fallamos penales como las águilas y como los rayados y como los... No, no, acá sí los metemos, pero des un poco más adelante. En Red 12 los hechos a detalle. 7 con 6 minutos, temperatura en los 17 grados. ¿Cómo está usted, eh? Buenos días, ánimo. Comience con el pie derecho. Ya, póngale ganas, actitud positiva. El día de hoy hay mucha información, bien importante y muy interesante. Fíjese, hoy a las 2 de la tarde se vota el tema del fuero para los políticos, la eliminación del fuero, que puedan ser, que no sean intocables, que puedan ser juzgados conforme a derecho. Es un tema. Hoy a las... Pues en breve ya, ahí en el Teatro Maldonado, que viste sus mejores galas, por cierto, es la sesión del cabildo infantil para el presidente municipal por un día. Hoy también, el periódico Zócalo dio a conocer una nota bien interesante. ¿Se acuerda usted de la profesora que la atropellaron en el restaurante de la comida china, en el estacionamiento? ¿Se acuerda usted que iba con un andador y que un coche le dio de reversa y se la llevó, no, la atropelló? Pues lamentablemente la profesora murió. Se llama Pepita Cardoza, la profesora, y lamentablemente falleció. Y la autoridad ya investiga si ese atropellamiento tuvo que ver en ese tema, ¿eh? A ver, a ver, y va a afincar responsabilidades. Está interesante el tema. Ese es otro tema muy, muy interesante, la verdad. Y el tema de la candidata independiente que quiere bajar los impuestos a la cheve. O sea, pueblo pobre y cheve cara, no, no puede haber eso, imposible, ¿no? Decir mucho más hoy en Retoce, los hechos de detalle. Vamos a la portada del periódico Zócalo. Porque en Coahuila, en Coahuila no se lee el periódico. No, señor. En Coahuila, ¿qué es lo que se lee? ¡El Zócalo! En Coahuila se lee el Zócalo y esta es la portada del día de hoy. A ver, por favor, mi querido goceador, agarra aire mientras yo leo. Vamos a eliminar la pobreza extrema en Coahuila. Así lo dicen los candidatos del tricolor en esta edición de periódico Zócalo 19.040. Vamos a eliminar la pobreza extrema en Coahuila. Ojalá y así sea. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Dice, es Chivas campeonísimo. Sí, qué bien, ¿eh? Ahí está, las Chivas rayadas del Guadalajara. El rebaño sagrado, el equipo de Dios, el campeonísimo. Vamos a ver qué dice Ramírez al respecto. Alerta PGR, mafia de Colombia. Sí opera en Coahuila. Ese tema sí es, de verdad, sí es grave, ¿no? Ese tema sí es grave. Esperan una respuesta de solución en el caso de Pasta de Conchos después de muchos, muchos años. Y sigue dando de aclarar. Obviamente, las familias siguen viviendo un calvario con la muerte de su familiar, con aquellos mineros que lamentablemente murieron en aquella explosión, se ocurre usted en Pasta de Conchos. Pues ahí está el tema. El gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, hace una declaración bien interesante. Se instala el Consejo Estatal para la Agenda 2030. Quiere decir que hicieron una agenda para que en esa agenda, de aquí al 2030, todas las propuestas e iniciativas que se tengan para Coahuila, de verdad aterricen y no queden solamente en líneas discursivas. Básicamente es eso. Lleva alumno Armas a secundaria de Piedras Negras. Más adelante desgloso el tema de eso y mucho más. Hoy en Periódico Zócalo, obviamente una nota importante, es Chivas el campeonísimo. Obvio, obvio el equipo de México. De esto y mucho más en Periódico Zócalo el día de hoy. Vamos con el profesor Utochover y las efemérides del día. ¿Qué tal amigos? Muy, muy buen día. Hoy es 26 de abril y registramos eventos importantes en Piedras Negras a partir de 1913. Pero, ¿cuáles fueron estos eventos? Venustiano Carranza autorizó desde su cuartel general de Piedras Negras la emisión de 5 millones de pesos en billetes. En 1972, por disposiciones del obispo de Saltillo, don Luis Guisar Barragán, erige en parroquia la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Villa de Fuente, frente a la plaza que se llamó Andrés Ezeviesca, hoy plaza presbítero Carlos Aguilera Sánchez, quien precisamente fue nombrado párroco provisional y oficial a partir del 1 de mayo de 1972. En 1993, el obispo Francisco Raúl Villalobos Padilla consagra el altar y bendice la iglesia de la Sagrada Familia del Fraccionamiento Campo Verde. En 1996, se inaugura en la que fue Plaza de los Héroes, el monumento al compositor petenegrino Pablo Valdés Hernández, del escultor saltillense J.A. Lugo Villegas. En 2014, finaliza el séptimo campeonato nacional de béisbol infantil categoría 5 y 7 años. En el país, en 1871, nace en Guadalajara, Jalisco, Marcelino Dávalos Vázquez, quien se distinguirá como abogado, político, poeta, periodista y dramaturgo. En 1917, de conformidad con la Constitución de 1917, el Congreso de la Unión declara presidente constitucional de la República a Venustiano Carranza Garza para el período. En 1976, se da en el penal de Lecumberri de la Ciudad de México la fuga más espectacular de su historia. Al evadirse por un hoyo de 80 centímetros de diámetro en el piso de la crujía L, quedaba a un túnel de 700 metros de largo que cruzaba la avenida Héroes de Nacosari y terminaba en una casa particular de la calle Tercera Cerrada de San Antonio, Tomatlan, sin número. Se evadieron Alberto Sicilia Falcón, que en la foto aparece con Irma Serrano, Luis Antonio Zucoli Bravo, Alberto Hernández Rubí y José Egozi Bejar, que fueron capturados dos meses después. Para Red 12, Otto Chaubert. Gracias, profesor Otto Chaubert. ¿Qué dice aquí? Chivas Rayadas de Guadalajara campeones. ¡Ay, ay, ay! Bueno. Muy bien, vamos a los deportes con el profesor Ernesto Ramírez Rueda, que tiene todos los detalles. Adelante, maestro. ¡Ay, tú, Marta! ¡Ay! 7.13 de la mañana Sí, efectivamente, compadre Muy buenos días Muchas felicidades, Héctor Sergio A ti, a toda la gente Que le va al rebaño sagrado Por ese campeonato obtenido El día de ayer Sí, aunque fue en penales Pero bueno, lo que importa Lo que importa es que quedaron campeones Digo, hay que reconocer al campeonísimo Chivas Ernesto, saluda a papá ¿Quiere que salude? Saludos a mis poderosísimas águilas de la América Por supuesto No hay bronca, hombre Es equipo campeón del fútbol Y obviamente, pues es equipo mexicano Hay que apoyar a las chivas Producción Pasenme un carboncito Dígate una cosa ¿Recuerdas tú el uniforme de mis poderosísimas águilas de la América? Hace como unos 7 años Cuando andaba Calucha Nadie se acuerda Mira, o sea Hasta eso le copian a papá Pásame un carbón Porque el señor anda bien ardido Hombre, qué bárbaro Ernesto, saludo a papá Sí, por supuesto Un saludo a mis poderosísimas águilas de la América Y en las chivas El día de ayer Pues quedaron campeones De la Conca Champions Fíjate Lo que es Ahí va Ahí va Ahí te va Venga Lo que no es No es ser equitativo En tu trabajo profesional O sea Eres campeón de la Conca Champions Sí Y eres el último lugar general De la tabla de fútbol mexicano Qué bárbaro O sea Y están contentos por eso Ven Felicidades Ustedes en cuál pasaron Estamos en el quinto sexto lugar de la liguilla O sea Ustedes nos tienen que echar porros a nosotros en la liguilla Obviamente Ustedes la van a ver en su casa Fíjate cómo desvía la atención Habla del campeón Por favor Es correcto Ándale Ámbanos Mejor hablas con lo que presenta Periódico Zócalo el día de hoy Porque yo como todos los días de lunes a viernes Le hago la cordial invitación Para que vaya inmediatamente Y adquiere la edición que presenta Periódico Zócalo Porque recuerda que en Coahuila En Coahuila no se lee el periódico En Coahuila, compadre ¿Qué se lee? ¡Chivas! ¡Chivas! ¡Ay! ¡Tacuache! Pero bueno En Coahuila se lee ¡El Zócalo! ¡Campeón! ¡Campeón! Por supuesto Sí, precisamente Esta es la portada de Periódico Zócalo Felicidades Felicidades a todos los seguidores de la Chiva Rayas del Guadalajara Que van a representar a México en el próximo Mundial de Club Ahí les encargo cómo les va a ir con el Barcelona Con el Real Madrid Pero bueno La noche fue mexicana Obviamente Sí, aunque sean penales Pero nadie le regaló nada Hay que reconocerlo Fue un gran partido En donde Pues las Chivas Rayadas del Guadalajara Alzan la copa En donde es campeón de campeones de la CONCACAF Y bueno Pues así las cosas Es el equipo que representará a México En el próximo Mundial de Clubes Oye También un pacto que se niega a morir Es decir, los jugadores profesionales están Bueno, pues luchando por defender esos derechos ante la Federación Mexicana de Fútbol Ellos quieren erradicar todo Pues ese proceso que sufren ellos antes de ser contratados Los tienen pues en espera, ¿no? De ofrecerles contratos Y ellos quieren una mejor estabilidad laboral Así es que ellos están, bueno, luchando por esos derechos Encabezados por Moe Muñoz Que como lo estamos viendo aquí en la gráfica Bueno, pues es el que está dirigiendo esta asociación de futbolistas profesionales De esto y mucho más El día de ayer con un disparo de larga distancia de tres puntos Lo que son los cabaleros de Cleveland De la mano de LeBron James Bueno, pues se ponen al frente en la serie Ante los Pacers de Indiana Dentro de los play-offs de la NBA De esto, pero de esto y mucho más Pueden enterarse e informarse con nosotros Hoy en Periódico Zócalo Donde repito, desde mi cuenta Donde repito que Las chivas rayadas de Guadalajara Son las flamantes campeonas de la Coca-Caf En donde, bueno, pues estarán participando En el Mundial de Clubes Y ganaron en penales Diosito los ayudó Pero bueno, ahí está Ahí está la cosa Cuando son exactamente las 7 de la mañana Con 17 minutos Ya me imagino ahorita Cómo van a empezar Ese entre mensajes Felicidades, felicidades a todos A todos los seguidores de las chivas Aquí en Pieranderas Que han de ser así, miren Como unos cuatro Y entre ellos Héctor Sergio Jaciel Y dos personas más Pero somos campeones Vamos ahora a la cosa comercial Pero no me le cambie Hay más y por decir Aquí en Red 12 Los hechos de detalle ¿Saben qué? Arriba, arriba Arriba las chivas Campeones, hombre Beh, cabones,니 Subtitulado por Jnkoil Compeones, t Ruben Lidam Rec cyan 12 Fue Fe Gracias. 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 ¿Qué? Pues por ahí está esta escuela. Según la queja, los directivos, al conocer el hecho, informaron al inspector de zona, pero éste prefirió que el asunto quedara en un manejo interno sin sanción y sin informar a los supervisores de la Secretaría de Educación, como tampoco se avisó a la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué no se avisó? No sé. ¿Por qué se tiene que avisar a la fiscalía? Porque hay un arma de fuego ahí, eh. Alarmados, los padres de familia denunciaron también que han sido sorprendidos jóvenes vendiendo droga en el exterior del plantel. Ahí se han registrado riñas y lamentablemente nadie pone mano dura en esta escuela secundaria. Hay padres de familia que se quejan del director que es muy tibio, que no tiene mano dura con los alumnos, que les permite muchas cosas. Pues ahí está el resultado. Un muchachito con un arma de fuego en la escuela Alberto Salinas Carranza, allá en la Mundo Nuevo. Es importante, papá, tú que tienes a tu hijo en una escuela secundaria, es importante que cuando sean las juntas, vayan y exíjanle a la autoridad. Y también préstense, si hay un operativo mochila, préstense a eso, hombre. Dice un mensaje, buenos días Héctor Sergio. Es que muchos padres utilizan la secundaria como guardería. Ahí está lo contradictorio de no dar una nalgada a tiempo. Ese jovencito hace lo que quiere. ¿Cómo es posible que a esa edad ya sean delincuentes? Este mensaje que nos llega y con todo gusto comparto con ustedes. ¿Qué opinión le merece el tema, eh? O sea, hace falta ser más estrictos con nuestros muchachos. Hay que poner ya de planta los operativos mochila. Hay muchos papás que cuando tocamos el tema del operativo mochila, muchos papás dijeron, no, el operativo mochila empieza en casa, sí, sí empieza en casa, pero de la casa a la escuela hay un largo trayecto. Afuera de la escuela hay algunos malandrines por ahí que intentan distorsionar la educación de nuestros hijos. Vamos con Salvador González. Querido Chava, buenos días. ¿Cómo te encuentras y dónde estás? Te saludo con mucho gusto en esta mañana, mi estimado doctor Sergio Garbosa Ruiz. Muy buenos días a la audiencia de Red 2, de los hechos a detalle en esta mañana, que comparten con nosotros y nos ponen a chambear qué es lo más importante, que nos ponen a trabajar acá en las colonias de Piedras Negras. Miren nada más, nos encontramos en la calle, en la colonia Villa del Carmen, la calle Paso de las Muelas, cruza con calle Palmira. Aquí en mi costado derecho vamos ir dando la cámara de la tecnología 4G que nos permite transmitir en tiempo real estas denuncias que nos hacen a través del centro de mensajes. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, vaya problema que tienen los vecinos en este sector, todo este encharcamiento que vemos aquí precisamente es agua potable. Atención, sin más, despertamos con este problema acá precisamente en Villa del Carmen, tomando en cuenta que se vienen los tiempos que aumenta la demanda de este importante servicio en nuestros domicilios, en nuestras viviendas. Bueno, aquí hay un problema serio con la furia de agua potable, por lo que piden vecinos en el sector, aquí sobre todo en la calle Palmira, que se atienda este reporte de forma inmediata. Es Palmira cruza el compagio de las Muelas, donde nos están reportando este problema, esperándole la inquieta que se corta antes de que inicie los trabajos en las calles de Piedras Negras, también las caerías de Cimas, que se asignen a una de en este lugar. Empiezan ahorita a las 8 de la mañana a chumbear. Bueno, ojalá y nos estén viendo y nos estén escuchando a través del radio, y que puedan mandar una caería de forma inmediata a este sector para así eliminar, sobre todo el problema que es el desperdicio del vital, del vital víctima en esta calle. Es la calle Paseo de las Muelas, donde nos encontramos en esta mañana, atendiendo este reporte, mi estimado. Es correcto, Salvador. Mira nada más el tiradero de agua, y es agua potable, Chava. Es agua potable. ¡Qué bárbaro! De hecho, no es de algún domicilio en lo particular, no, este problema se origina de calle, hay una ruptura de línea de agua potable en la calle, precisamente, como podemos apreciar, vamos a tratar de enfocar la cámara en un punto exacto, aquí donde se ve, precisamente, ahí es donde está fluyendo el vital víctima, nada más, como coloquialmente decimos, está gorgoreando el agua aquí en pleno pavimento, en plena calle, por lo que se pide, sobre todo, a este departamento, aquí en la calle Paseo de las Muelas, el problema se origina en la calle Palmira, en donde estamos en esta mañana, transmitiendo completamente en vivo, y si usted lo demanda, así lo hacemos también, no suponemos. ¡Qué bárbaro! Bastante agua que se sigue desperdiciando ahí en Villas del Carmen, Chava, viene el calorcito y, la verdad, a veces parece que tanta fuga de agua está rebasando la capacidad de cimas para atender tantos reportes, ¿eh? Creo que hace falta, pues, mayor equipo, mayor personal en cimas, porque son bastantes, y, obviamente, ante la llegada, Chava, de nuevos fraccionamientos, de mucha gente que viene del interior del país, pues, hay más tomas de agua, hay más gente que, lamentablemente, se quiere conectar ilegalmente, rompe tuberías, pero este, en este caso, no es ningún vecino, en este caso es en medio de la calle, este venero, como se puede apreciar ahí, ¿no? Exactamente, es en medio de la calle, donde se dañó la línea principal, ya sea por lo viejo de las líneas, o por el constante tráfico vehicular, el compactamiento de la cinta asfáltica, hizo que esto se rompiera, la misma presión del agua, la cuestión es que son muchos actores, pero lo más importante es que, ojalá y se tienda de forma inmediata. Ojalá y se tienda. Se están fugando litros y litros de agua potable, y aquí está el reporte en vivo, en tiempo real, con la tecnología 4G, que nos permite transmitir estas denuncias a esta hora de la mañana, a través de Red 2, en los hechos de detalle. A las 7.29, gracias, Salvador González, nuestro reportero urbano, tendremos otro enlace contigo en punto de las 8.30, gracias, mi chava. Muy buenos días. Buenos días, señor, 7.29, voy con mensajes, dice, en esa secundaria siempre los alumnos a la hora de salida van por en medio del Boulevard República, tirando piedras, no sé qué tipo de educación le dan a estos jóvenes. Y por qué no van ustedes a la fiscalía a preguntar sobre el suceso, no, si fuimos, si fuimos y por eso le digo que no hay reporte alguno, incluso si no hay reporte, pues que investiga la fiscalía, no tienen que, si desconoce el tema, pues que va a investigar, ahí tendría que haber sido la autoridad correspondiente, la autoridad educativa, el director de la escuela, denunciar que uno de sus muchachos portaba un arma de fuego. ¿De dónde obtuvo el arma? ¿De quién es el arma originalmente? ¿Cómo la obtuvo? ¿Venía cargada el arma? ¿Qué tipo de arma es? En fin, hay muchas cosas, ¿no? Digo, no solamente es, ah, mi hijo traía un arma de fuego, no, ¿cómo la consiguió? ¿Quién se la dio? ¿Venía cargada? ¿El muchacho está facultado para disparar? Ahora, me explico, va más allá el tema de solamente traía un arma y por eso la inconformidad de los padres de familia con el director, ¿por qué no denunció? Dice una persona, saludos, sí, con todo gusto, saludos a sus hijos, felicidades a las chivas, gracias a todos sus seguidores por ese triunfo con puros mexicanos. Sí, háganle entender eso a Ernesto Ramírez que está de necio, allá arriba con producción que no pasemos el tema, lo vamos a pasar. Dice, buenos días, en la escuela Francisco Cárdenas Carranza nos dieron boletas de raspaditos, pero se me hace demasiado lo que se tiene que pagar, ya son 230 pesos por padres de familia, dice esta persona. Bueno, dice, Sergio, seamos realistas, los muchachos no traen el celular para emergencias, lo traen para las redes sociales, es muy raro que lo traen para una verdadera emergencia, es correcto, ¿sabe para qué lo traen? No todos, pero sí muchos, el sexting, el tema del Facebook, el tema del Instagram, el tema del WhatsApp, en fin, el tema de los packs, ¿no? Todo eso, para eso muchos de los muchachitos traen estos celulares. Buenos días, Héctor Sergio, en la calle Carpes los vecinos traen los perros en la calle y atacan a los peatones, gracias por tu mensaje. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, vamos a platicar de lo que una candidata del partido independiente quiere hacer si el voto le favorece. Es de Nuevo León, sigue la línea del bronco que también es independiente, pero ella, bueno, ni le platico, cuando regresemos del tema, eres padre de familia, te gusta la cheve, puedes ir a Nuevo León, igual y te conviene, no te vayas con esos regresos. Estudia dos carreras en tres años, ocho meses. Beca y excelente ambiente universitario. Contamos con instalaciones super. Y carreras que solicita la industria de la región. Hashtag somos Correcamina. Museo El Chapulín de Piedras Negras está listo para recibir a todos los niños de cuatro años en adelante, donde podrán conocer el gran laboratorio científico Museo El Chapulín, abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Museo El Chapulín, aprende y diviértete. Para gasolineras, en Gasco, todos me preguntan dónde cargo gasolina, porque si me rinde y me alcanza, en Gasco, el mejor servicio y atención aquí se brinda, donde se genera confianza, en Gasco, para gasolina, para gasolina, donde se genera confianza, ven a Gasco, donde se genera confianza, en Gasco. Maternidad a piedad, todo mundo bienvenido. Paquetes al alcance de tu presupuesto. 25 minutos y serán las 8 de la mañana. Que no se le haga a usted tarde, maneje despacio, con precaución, alto total. Ayer me topé a una persona en un alto y me dice, hey, alto total, alto total, es correcto, el alto total, llantas que no se muevan, así de plano, no hago como que freno y le doy, ese no es alto. Vamos con Ricardo Bueno, hoy es un día bien importante para la educación precisamente de nuestros muchachos. Hoy es el cabildo infantil, la del presidente municipal por un día. Ricardo Bueno está ya en el punto, por supuesto. Adelante Ricardo, buenos días. ¿Qué tal Héctor Sergio? Muy buenos días, como bien lo señalas, hoy es un día especial. Hoy va a sesionar y va a tomar protesta el cabildo infantil, estos 22 niños que previamente presentaron un examen, como lo recordarás, allá en la Universidad Politécnica. Y bueno, los mejores promedios fueron los elegidos para integrar este cabildo infantil para este periodo 2018-2019. Y bueno, la ceremonia se va a realizar en punto de las 10 de la mañana en el Teatro José Manuel Maldonado, donde el presidente, quien resultó como presidente infantil, es el niño Aylan Barajas de la Escuela Centenario, que se ubica en la colonia Villa de Fuente. Ahí él, junto a su cuerpo de síndicos y residores, bueno, estarán realizando esta primera sesión de este cabildo infantil. Esto dentro de los espejos, dentro del marco del día del niño. Y bueno, Héctor Sergio, ahí estarán, entre las cosas que estarán realizando, estarán proponiendo varios temas, como lo son el medio ambiente, la seguridad, entre otros temas más. Así que bueno, pues en punto de las 10 de la mañana, este importante evento con este cabildo infantil, donde bueno, pues seguramente estarán los papás de estos niños y también los maestros apoyándolos en esta primera sesión de este cabildo infantil, Héctor Presidente. Pues justo, justo para los chicos que estuvieron estudiando, que invirtieron muchas horas. Aquí tuvimos al presidente ganador, ¿verdad? Y él platicaba que estudiaba diario de 3 a 4 horas, incluyendo fines de semana, para poder ganarse este honroso cargo del presidente municipal por un día, Ricardo. Y tengo precisamente la agenda, como bien mencionas, y le agradezco mucho a Comunicación Social del Municipio que me haga llegar la agenda de trabajo de la presidente municipal, Sonia Villarreal. Pues efectivamente, hoy será a las 9.30, la sesión solemne de Cabildo en el Teatro de la Ciudad que viste sus mejores galas. A las 11 de la mañana, la fotografía oficial con el cabildo infantil. Terminando eso, van a dar un recorrido, todo el cuerpo edilicio infantil, con una feria que se les colocó para, obviamente, pues honrarlos con algo, ¿verdad? Con algo importante por su esfuerzo. Eso es lo que se tiene previsto hoy, allá en el Teatro José Manuel Maldonado, Maldonado. En el estacionamiento también va a haber actividad por si alguien quiere ir y reconocerle a estos chicos su esfuerzo. Hoy sesiona, pues, el Cabildo infantil. Muchas gracias, Ricardo Bueno. Muy buenos días, doctor Sergio. Muy buenos días, Ricardo. Esperemos que, pues, haya una buena cantidad de padres de familia que vaya y le reconozca a los muchachos que estudiaron y que hicieron muy bien su chamba. El trabajo de los muchachos es estudiar. Esa es la chamba de ellos. Hay ocasiones en que, pues, la vida te pide que estudies y que trabajes. Pero yo creo que en la educación básica, en el sector primaria, ahí los niños se tienen que dedicar a estudiar. Necesitamos una ciudad con jóvenes que estudien, con jóvenes preparados. Una ciudad que lee es una sociedad mejor preparada. Más adelante tendré la visita de la titular de la librería educal aquí en Piedras Negras para hablar del hábito de la lectura aquí en la ciudad. Hablando de prepararse, hablando de estudiar, hablando de política, hablando de Cabildo, pues hay una candidata del Partido Independiente en Nuevo León que, pues, se le hizo coherente en una de sus propuestas de campaña decir que la Cheve está muy cara, casi inaccesible. Y, bueno, pues, dijo, ¿sabes qué? Voy a proponer que baje el impuesto de la Cheve. Fíjate bien. Dijo que bajara el impuesto de la cerveza para evitar, precisamente, que la gente no pueda adquirir la Cheve, ¿no? Dijo, yo propongo que el impuesto a la cerveza se baje. Ella se llama, te voy a decir cómo se llama la candidata independiente, ella se llama Valentina Treviño y es aspirante independiente al cuarto distrito electoral de Nuevo León. Y dijo lo siguiente, dijo, lo justo, bueno, ¿para qué le digo? Vamos a escuchar lo que dijo la candidata. Amigos, ¿no les ha pasado en sus viajes por otros estados de la República al pedir una cerveza, esta es más barata? ¿Por qué en Nuevo León consumimos una cerveza tan cara? Por los impuestos que se pagan para hacerlo. Si nosotros aquí la producimos, ¿por qué no pagamos menos? Es justo que toda la raza en fin de semana, después de andar cansados en el trabajo, disfruten de una cervecita y que les alcance el dinero para ello. Yo les propongo, si soy diputada federal del cuarto distrito, bajar el precio de la cerveza. ¿Cómo la ven? ¡Salud, raza! ¡Salud, raza! Oye, de verdad, es en serio. ¿Y dónde está la seguridad? ¿Y por qué no pugnan por los medicamentos y por la educación? ¿Y por qué no pugnan por erradicar la pobreza extrema? ¿Y por qué no pugnan por los derechos humanos? ¿Y por qué no pugnan por la igualdad? ¿Y por qué no pugnan...? ¡Ah, no! ¡La cheve! ¡La cheve! El que va a tomar, obviamente, el que va a tomar, la va a pagar. El que va a fumar, independiente, va a comprar la cajetilla de cigarros, cueste lo que cueste. De verdad, hombre, hay otros puntos más importantes, de verdad, hay puntos más importantes que legislar por que baje el precio de la cheve. Oye, mejor baja la canasta básica, hombre, que nos alcance a todos. Pero, la cheve. ¿Por qué no dices, el kilo del tomate está carísimo, y si a los mexicanos nos encanta la salsa, voy a buscar que bajen el precio del tomate, porque el precio del tomate... No, digo, oye, en Monterrey también se come mucho cabrito, entonces, vamos a ver para que se regule el tema de los animales. Ah, no, la cheve, la cheve. Pero, bueno, ahí está. Así está el nivel de la política en México, no solamente en Nuevo León. Hay muchos que dirán, déjame checo mi credencial a ver si puedo votar allá o qué. No, 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 no. Si ustedes de Coahuila nada más pueden votar acá, ¿eh? 7.42, el tema de la cerveza. Ojalá, en serio, tomen la política de verdad, en buena onda, en buena lida, en buen plan. Tomen la política seriamente, hombre. Legitlen por cosas buenas. El fuero se subió una buena y es una iniciativa ciudadana, ¿no? Pero está el tema de la pobreza, el tema de la impunidad, el tema de la corrupción, el tema de la megadeuda, el tema de la transparencia, el tema de los delitos en contra de los menores de edad que son abusados sexualmente, el tema de la pederastia. No, bueno, aquí me puedo pasar las próximas dos horas hablando de temas importantes. El tema de la cerveza. El que quiere tomar, toma. Y no es albur. El que quiere tomar, toma. El que quiere fumar, fuma. Así de fácil. Cueste lo que te cueste. De verdad. 7.43, vamos a hacer una pausa comercial. Antes, algunos mensajes, ¿te parece, productor? A ver qué dice la gente de este tema. Mira, ¿ves? Entonces, ¿cómo no dice hoy voy a legislar para subir los sueldos y acabar los precios de todos los consumos básicos? Claro. Y bajar los precios de los consumos. Lick, ¿se fijó lo que dijo el profe Neto? Dios ayudó a la ciudad. No, el profe Neto anda ardido. El profe Neto ahorita le vamos a comprar una bolsa de carbón para que la prenda. Porque anda bien ardido. Héctor Sergio, buenos días. Esa dama tiene cara de borracha. No, 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 ahí sí. Pero bueno, dice, por eso, dice, no voto. Cada día vamos de mal en peor con esos políticos. Ah, bueno, es que ese es el problema. Si usted es de las personas que dice, en la próxima elección no voy a votar porque gana el mismo, ese voto que usted no, que no ejerce, precisamente beneficia al partido en turno. Entonces, vote, vote. No le haga caso a esa gente que dice, no, vote, cruza todo, ponle ahí una mentada de madre a la bolsa. No, no, no. Usted vote. Vote por el que quiera, pero vote. Digo, es un derecho. Luego nos quejamos de los políticos que tenemos en el poder. Si usted no vota, no se queje, ¿eh? Así de fácil. Dice, qué tonteras, realmente no está preparada para ese puesto. Busca la Diputación Federal. Lick, se fijó lo que, sí, ya me fijé lo que dijo. Dice otra persona, aquí debería ser más barata la luz entonces, porque aquí hacemos el carbón y nadie elegida por eso. Ándale, ese sí es un buen punto, el tema de la energía, ¿no? Nos mandan una fotografía que con todo gusto abro en unos momentos. Entonces, buenos días, Héctor Sergio, no creo que el director de la escuela secundaria le falten pantalones. Lo que pasa es que ahora los alumnos son intocables y todo gracias a los padres de familia. Antes el papá, cuando iba a la escuela, secundaba lo que decía el profesor o el director. O sea, antes hacían equipo director, profesor y padre. Ahora es alumno y papá y el director abajo, ¿no? O el profesor abajo. Y no se vale. ¿Le quitan la autoridad al maestro? Correcto, estoy de acuerdo contigo. Dice, buenos días, de casualidad, ¿qué pasó con el nevero que arrestaron en la escuela, Heriberto Salas? No tengo idea, ¿eh? No tengo idea del tema. Deberían poner patrulla para que los padres... No, imagínate una patrulla en cada escuela. Es que es la responsabilidad de los papás y de los profesores. A la policía tiene que andar en las calles, no en las escuelas. Pausa comercial. Regresamos con la victoria de las chivas rayadas del Guadalajara. Base Aérea Loveling de Del Río, Texas, está celebrando amistad con nuestros amigos en su 75 aniversario. Fiesta Espectacular Aérea presenta los Thunderbirds, F-35 Lighting II, Shockwave y muchos más. Abierto al público, sábado 12 de mayo de 9 a.m. a 5 p.m. Se requiere identificación con foto. ¡No te lo puedes perder! ¡Te esperamos! Un vestido es parte de tu esencia. Jamás se comparte. Villa Florencia Boutique te invita a conocer la colección Primavera-Verano 2018. Diseños exclusivos en vestidos de noche, casual y juvenil. Diseñar es un don y elegir la mejor prenda para ti es un talento. ¡Te esperamos! Villa Florencia Boutique. Solo para clientes como tú. Guane, si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Guane Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. Guane, si me gusta. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia. Acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. Te esperamos. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 7822500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Sí, 7 con 48 en la mañana y todos los aficionados de las chivas rayadas del Guadalajara están de fiesta. Sí, sí, hoy no más, hoy no más. Pero bueno, ardido. No, no, no. No, 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 no. No le veo el caso. Lalo, Lalo, por favor, haz el banner de Ford para atrás porque se va a prender el hule que tiene ahí. ¡Pum! No voy a prender nada. Me va a chamuscar esto. Ay, eres bien chispector. Pero bueno, saludos a papá. Un saludo para mi papá, el profesor Elia Ramírez que nos está viendo ahí en casa. Papá, un saludo hasta tu hogar. Pues es que aquí. Ah, y a la América también, por supuesto. Y bueno, pues aquí están las chivas rayadas del Guadalajara. Felicidades al campeonísimo. Chivas, chivas. Qué bueno. Ahí está, ahí está. Qué bueno que ganaron. Qué bueno que ganaron. Y van a representar a México en el Mundial de Clubes. Vámonos con la información. Gracias. 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 después de haber logrado el primer lugar dentro de la categoría secundaria. Vamos a hacer un espacio aquí en el estudio para ver si hay la oportunidad de que nos realicen algunas de sus evoluciones o también ya tenemos listo el video con el cual se hicieron acreedoras a este primer lugar, a este campeonato del primer concurso municipal de Porrisas. Hasta aquí con la información deportiva. Mi querido Lalo, cuando son exactamente las 8 de la mañana con un minuto, bueno, rápidamente una pausa comercial, pero no me le cambie. Hay más información importante aquí en Red 12, los hechos a detalle, viene el pronóstico del tiempo, viene más información con Héctor Sergio Barbosa Ruiz y yo lo espero el día de mañana cuando nuevamente, Haciel, hablemos, hablemos de los deportes. ¡Excelente mañana! ¡Muy buenos días! Este programa fue patrocinado por XE Puertas de Seguridad. Que no te echen mentiras y que no te acorrale. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Nozco! Servicio de primera. ¡Nozco! Somos tu gasolinera. ¡Nozco! Cada peso te cuenta. ¡Nozco! Que no te echen mentiras y que no te acorrale. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Nozco! Coahuila es un estado lleno de lugares mágicos y secretos por descubrir Adéntrate en el mundo prehistórico Coahuila, tierra de dinosaurios Somos el estado con mayor diversidad de organismos fósiles de todo el país Desde restos vegetales hasta restos de dinosaurios enteros Lugares, municipios o museos te están esperando Haz turismo en Coahuila Estado de Coahuila En Coahuila, la cultura es educación para todos Durante abril, iniciamos los conciertos de la Orquesta Filarmónica del Desierto Celebramos el Mes del Niño en la Casa de la Cultura de Saltillo Y abrimos diversas convocatorias Como la del Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española Revisa la cartelera completa en coahuila.gov.mx y participa Estado de Coahuila Para estar siempre bien informado En Coahuila se lee el Zócalo El Zócalo Tú eres parte Las niñas como nosotras tenemos derechos Conocerlos ya se os vale Tenemos derecho a la educación Tenemos derecho a la salud Merecemos jugar y ser felices Pero sobre todo Tenemos derecho a vivir una vida sin violencia Nadie puede obligarte a hacer algo que tú no quieras Habla Recuerda Al conocer tus derechos Tú eres parte de la solución Estado de Coahuila Muy buenos días Les saludo con mucho gusto Son las 8 de la mañana con 5 minutos Y la temperatura en estos momentos se registra en los 16 grados El pronóstico actual para piedras negras e igulpas Tenemos que hoy jueves la temperatura máxima será los 28 grados Una condición de cielo parcialmente soleado No se presenta ninguna probabilidad de lluvia durante el día ni durante la noche La temperatura esta noche descenderá hasta los 18 grados Con una condición de cielo parcialmente nublado Para mañana viernes tendremos una temperatura máxima de los 27 grados Con una condición de cielo mayormente nublado En el pronóstico extendido tendremos que el sábado tendremos una temperatura máxima de los 28 Con una mínima de los 17 Con una condición de cielo parcialmente soleado Para el domingo la temperatura máxima será los 26 grados Una mínima a los 20 Con una condición de cielo mayormente nublado Hay que destacar que a partir del domingo se presenta una probabilidad de lluvia del 20% Durante la noche Durante el día no presentamos ninguna probabilidad de lluvia Estas probabilidades de lluvia se mantienen hasta el martes de la próxima semana Con una probabilidad de lluvia entre el 20 y el 30% Con temperaturas de los 27 y los 33 Con una mínima entre los 21 y los 23 Para el próximo miércoles estas condiciones de cielo cambian radicalmente Las temperaturas máximas será para este miércoles La máxima a los 39 Mínima a los 22 Con una condición de cielo parcialmente soleado Para el jueves la temperatura máxima será a los 33 Una mínima a los 19 Con una condición de cielo mayormente nublado Si usted tiene pensado viajar a nuestras ciudades vecinas En la parte sur central de Texas Se presentan temperaturas entre los 14 y los 16 grados Con condiciones de cielo totalmente nublado Para la parte norte de Coahuila, Nava y los 5 manantiales Y región carbonífera Se presenta esta misma condición de cielo totalmente nublado Con temperaturas entre los 17 grados Para esta tarde la temperatura máxima En la parte sur central de Texas Se mantienen las temperaturas entre los 26 y los 27 Con condiciones de cielo parcialmente soleado Para la parte norte de Coahuila Se mantienen entre los 28 y los 27 grados Con condiciones de cielo al igual parcialmente soleado Esta es la información del pronóstico del tiempo Mi nombre es Sabrina Rodríguez Y recuerde que Super Channel 12 Es la autoridad en el tiempo Muy buenos días 8 de la mañana ya con 7 minutos Y la temperatura en Piedras Negras 17 grados centígros Ángel Robles está en la escuela Alberto Salinas Carranz Está esperando ahí A las autoridades correspondientes Para conocer de primera mano Qué es lo que van a hacer Con el tema de este muchacho Que traía un arma de fuego En el interior de la escuela Platicamos ya del tema del operativo mochila Muchos papás dicen Es que estás coartando la libertad de mi hijo No tienes por qué ver lo que trae mi hijo Adentro de la mochila Claro que tenemos que ver Qué trae tu hijo en la mochila El operativo mochila sí comienza en casa Cuántas veces te has sentado tú con tu hijo A ver si de verdad está haciendo la tarea Cuántos cuadernos lleva Qué ha escrito A ver si ha ojeado esos libros Ángel Robles estás allá Te escucho Buenos días Héctor Sergio Amigos de Red 12 Muy buenos días Un gusto saludarlos Me encuentro esta mañana En la Boulevard República En esta extensión acá en la colonia Mundo Nuevo Justo en la entrada De la escuela secundaria técnica del estado Alberto Salinas Carranza El caso ya lo detallaste muy bien Héctor Sergio Este alumno que fue descubierto con un arma Y que aquí lo que llama la atención Y es el motivo por el que en esta mañana Nos encontramos aquí para conocer las reacciones De los directivos de esta institución educativa Nos informaron hace unos momentos Que bueno todavía no hace acto de presencia Aquí en esta institución La directora del plantel Y bueno conocer el por qué No sé Más allá de emitir una sanción Héctor Sergio que obviamente La debería de tener Este alumno El llamar a los padres de familia Para conocer de dónde obtuvo esta arma El por qué no se dio el parte El aviso a las autoridades De la Fiscalía General del Estado Para que ellos obviamente iniciaran una investigación No hay reporte al respecto Ante esta Fiscalía Y bueno estaremos pendientes De conocer cuál fue precisamente el motivo O qué acciones tomaron En torno a este jovencito Estamos hablando que es de secundaria De entre 13 y 14 años de edad Este joven que portaba esta arma de fuego O esta arma aquí en su mochila Héctor Sergio Ángel pero son las 8 con 9 ¿Cómo que no ha llegado la directora? Sí efectivamente Héctor Sergio Pues sabemos que Una hay ocasiones Y no es por justificar Pero algunos No los docentes Porque sin ellos obviamente No iniciarían las clases Pero sí directivos Suelen llegar un poco tarde Sin embargo Pudiera ser también Héctor Sergio Esta situación de De no querer declarar Sabiendo que Como medios de comunicación Estaríamos aquí en esta escuela Para preguntar a detalle Lo ocurrido Claro Y también el que algún padre de familia Más tarde pudiera venir Porque fue precisamente A través de un mensaje Que nos hicieron llegar A nuestro centro De padres de familia Que solicitaban una explicación Por parte de las autoridades escolares Sobre este caso Claro Obviamente Pero también hay que asistir A las juntas de padres de familia Porque luego muchos no vamos Y luego reclamamos En fin A ver qué dicen las autoridades A ver a qué horas llegan Y a ver a qué horas nos atienden Ángel te agradezco mucho el enlace Desde la secundaria Alberto Salinas Carranza Gracias Ángel Estaremos pendientes Héctor Sergio buenos días Muy pendientes con tu tema Gracias Es importante ver Qué hacen nuestros profesores En las escuelas Y a ver si nosotros También como padres Fomentamos que nuestros hijos Pues lleven los libros correspondientes Estén al día con los cuadernos Ver qué traen en la mochila Ver a ver si es cierto Que ojean esos libros Ver las anotaciones En sus cuadernos A ver si todavía tienen Los lápices El compás El marcador La regla Que luego al pasar Los días se pierde Hablando precisamente De los libros Una sociedad que lee Es una sociedad preparada Esta semana es importante Para la lectura A nivel nacional Y hoy me encanta Recibir a la licenciada Carla Que está con nosotros De la librería local ¿Cómo está Dick? Buenos días Muy buenos días Encantada de estar aquí Con ustedes Bienvenida Y han tenido bastante actividad Esta semana Es una semana importante Para la cuestión De lo que es La literatura De los libros Es una semana En la que está entrando En el marco De la celebración Internacional del libro Librería educal Ha tenido A bien año con año Estar siempre presente Con algún tipo De promoción O descuentos Para esta semana Y en este año Pues no es la decepción Estamos en este momento Con un 40% De descuento En libros De Editorial Almadía Que tiene una selección Muy buena De autores mexicanos Como internacionales Estamos con el 40% 50% De una selección De libros Editado por la Dirección General de Publicaciones Que mayormente Son autores mexicanos Buenísimos Un tanto despreciados Tengo que admitirlo Pero son excelentes títulos Y libros Que no generan Ningún desequilibrio En la economía De la familia Que sabemos que a veces Comprar un libro Lo ven como un lujo Pero no hay libros Que van Por ejemplo Esto es Dirección General De Publicaciones Desde 15 pesos Mira No bueno Te gastas más en el saldo Exactamente Que en un libro Y el libro Cuántas cosas te deja Si hay libros Hay libros buenísimos Que a lo mejor El título No tan conocido El autor mexicano Es lo que digo yo Que desplazo un poco Pero hay autores mexicanos Con una filosofía De la vida Que viene a mostrarnos En los libros Que nos deja muchísimo Muchísima enseñanza Para el día a día En nuestras vidas personales Lick ¿Se ha incrementado El número de visitantes A la librería educal O seguimos igual? Se ha mantenido Es algo que hemos notado El año pasado Fue un año muy bueno En librería educal Pero este año Hemos notado Una estabilidad En las ventas En el desplazamiento De libros Pero creemos Que es algo bueno Tenemos 10 años Ya en Piedras Negras Que mucha gente Se sorprende A darse cuenta Que tenemos una librería De 10 años Y que a lo mejor Algunas personas Apenas el año pasado O incluso este año Están conociendo Pero si Ya son 10 años En los que realmente Ha crecido El hábito de lectura En la ciudad De Piedras Negras Precisamente Es a raíz De que existe Una librería Porque estoy segurísima Que si en otras ciudades De la zona Existiera una librería Con la cantidad De libros Que maneja El librería educal Aproximadamente 15 mil A 17 mil Libros En existencia El hábito Sería más grande Todavía Y aparte Ustedes tienen Una sala ahí Muy bonita En el exterior Para pasarla bien Y compartir Con alguien especial O solo Porque no Ir una tarde Adquirir un libro Y empezar a ojearlos Empezar a leerlos Y meterte de lleno El hábito de la lectura Si El museo Tiene una sala Muy completa Tiene poquito Que inauguraron Esa sala de lectura Donde los libros Están a disposición De manera gratuita Para leer Y tiene un área Comodísima O sea Son hasta Yo siento que Es un momento En el que el niño Hasta se puede relajar Si Son libros Que dejan Una Enseñanza En la cuestión Académica Porque los libros Están muy bien Seleccionados Para que no tengan Contenido a lo mejor Fuera de lo que Los papás les puede Agradar que su niño Lea Porque si Es verdad Hay algunos títulos Que a lo mejor Tienen que tener Un poquito de atención De los padres Porque si hay rangos De edad En los que todavía Un niño A lo mejor Por el Escuchar que es el Youtuber de moda Quieren ya el libro Pero no No entra en la edad Y bueno Yo en lo personal Siempre trato de decir A los papás Que no No es el lapso De edad Adecuado Para el niño Bien En este tema De la lectura Ustedes están haciendo Unos recorridos Veía ayer unas fotografías En facebook De la visita Que hacen ustedes A las escuelas Bueno esta es una iniciativa De la escuela En la que se me invitó A participar Y me parece Una actividad Muy noble Bastante Fácil Podría decirse Necesita las voluntades De las mamás Que quieran Hacer la actividad Pero es una actividad Que a los niños Les queda grabado Para toda su vida El hecho De poder tener Ese momento De imaginarse Una historia De procesarla En su cabeza Porque era una actividad Que se realizaba Ah pues evidentemente Ahí está la imagen Es una actividad Con niños Del colegio de libertad De preescolar Y maternal Niños chiquitos Y terminamos La historia Se les hace Unas preguntas Y los niños Comprenden perfectamente La historia Entonces es algo Que si a los niños Desde chiquititos Se les inculca Ese hábito De poner Escuchar lectura En voz alta A pesar de que digan Es que este chiquito Tiene cuatro años No, no El niño si entiende Perfectamente capta Y es una edad Perfecta para iniciar Con esta actividad De lectura En voz alta Ojalá Y más escuelas Se sumen Y de verdad Tenga usted Una chamba Que tenga que abrir Espacio para esto Bueno Nosotros como librería educal Estamos encantados Las escuelas Tienen algún tipo De iniciativa O de fomento A la lectura Nosotros podemos acudir Con un stock De libros A lo mejor No tanto para ventas Sino para exhibición Para que los niños Tengan posibilidad De ver títulos De tocar los libros Pero claro que sí Estamos nosotros Encantados de poder Participar en todo El tipo de actividad Que sea de fomento A la lectura Es que es ir abonándole Al hábito de la lectura A esa edad Sí Sí, sí Y la cara de los niños Es impresionante A mí me encanta Verlos con esa tensión Y esa emoción De poder procesar Todo lo que una persona Está narrando Otras están interpretando Pero es la secuencia De un cuento Porque en esta ocasión Fue lectura En una narrativa En voz alta Representada Es leer el cuento Tal cual como venía En la historia Escrita Y los niños Iban escuchando Y poniendo atención Es que le rompes El esquema De la lectura Y le das vida Precisamente A ese libro Con los personajes Y obviamente Como interactúan todos Y el tiempo Se pasa bien rápido Sí, sí Los niños Se ponen Con sus caras Lo reflejan Lo demuestran Al final Obviamente Los aplausos De los niños chiquitos Súper emocionados Es genial Muy bien Pero sí El teléfono En la librería Por si alguna escuela Tiene interés De hacer algún tipo De actividad Con todo gusto Estamos en disposición De poder apoyarlos Es el 7822937 22937 Ese es el número De la librería Para las autoridades educativas Que estén pendientes Sí, cualquier actividad Que tengan interés De realizar Perfecto Alguna miniferia De libro O actividad Que ellos tengan En su planeación Como proyecto Nosotros encantados ¿Qué traemos hoy? Bueno, traigo precisamente Dentro de este marco Del día Del libro Pero ahora Más acercándonos A lo que es El día del niño Sí Tengo este libro Que leí hace poco Y me encantó Me encantó tanto Que dije Los niños Es un libro Que habla Desde la perspectiva De un niño De cuatro años Pablo Que ve al mundo Y lo va descubriendo Cómo va cambiando De la forma En la que Él lo conoce Porque para él Su gato Es un tigre Y luego se da cuenta Que no lo es Y es ese asombro Y ese nivel De adaptación De los niños A ir descubriendo La vida Y está muy bonito Es un cuento De Eduardo Lizalde Bellísimo Junto con otros poemas De José Emilio Pacheco Que también están Hermosos Los poemas Para niños Entonces traigo Son seis libros A regalar Pues no sé A las primeras Una selfie 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 De Viendo Red 12 ¿No? Pues Pero ni tienes Entraba a la escuela ¿No? Sí, sí, sí Selfie Viviendo Red 12 ¿Le parece? Sí, perfecto Selfie Viviendo Red 12 Son seis libros Seis ejemplares Gracias licenciada Por venir No, muchas gracias Y pues ahí estamos En el interior Del Museo de la Frontera Los esperamos De martes a domingo Muy bien Pues ahí está El tema de la lectura El hábito Ya tenemos una librería Ahora hay que ir Y hay que presumirla Porque de verdad Está excelente Muchas gracias No, gracias a ustedes Gracias 8, 19, pausa Y nosotros ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Es importante. Ricardo. El tema de los operativos en el inicio del mes de mayo que es el mes de las utilidades. Hay que recordarle a la gente que el hecho de que sea el mes de las utilidades no significa que usted va a recibir su utilidad. La empresa puede ampararse con la caratura fiscal y decir hoy no hubo utilidades porque se invirtió en esto y entonces bueno pues no hay utilidades. Hay otras empresas, de hecho, que ya las están pagando. Ricardo, qué importante es esta imagen que nos envías de esta plaza en donde está un banco que es muy visitado, la verdad, pero lamentablemente vemos cómo la gente no coopera en el tema de la basura. Está muy feo, es una pésima imagen cuando hay varios centros comerciales ahí. De verdad, y no quiero deslindar de la responsabilidad de las autoridades, pero como ciudadanos también tenemos la obligación de cuidar nuestra ciudad. Una ciudad limpia no es la que más se barre, es la que menos se ensucia. La cultura ambiental está por los suelos como esta basura que está ahí. Así que ojalá ciudadanos y autoridades hagamos equipo para mantener una ciudad limpia. Gracias, Ricardo Bueno, con este reporte de los operativos en los bancos. Recomendación a las personas de la tercera edad, no vayan en la noche a sacar dinero, no confíen en nadie, no permita que nadie se meta con usted, no dé información personal, obviamente no cuente el dinero en el exterior del cajero para evitar algún atraco. Si usted ve a alguna persona sospechosa, evítese la pena, no entre a ese banco, váyase a otro o vaya acompañado para evitar algún percance. Gracias, Ricardo. Muy buenos días, doctor. André, pues, buenos días. Son las 8.27 en la mañana. Hoy me da mucho gusto recibir a nuestras amigas de la Parroquia de Cristo Rey, a la señora Alicia Martínez y a la señora María Francisca Morales, que tienen algo bien importante que platicarnos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Qué gusto recibirles. Muchas gracias. Tienen algo en puerta bien interesante. ¿Qué es? Así es. Claro que sí, muchas gracias por el espacio. Tenemos, venimos a invitar a su público en general a un taller que vamos a tener el día 28, que es el sábado. Ajá. Es un taller de introducción a la Divina Voluntad. Bien. Ajá. El horario será de 8 o 9. Nuestra expositora será Carlita, Carla Lombardi, viene de Guadalajara. Este, es un taller muy interesante porque es introducción, como su nombre lo dice, ¿verdad?, al conocimiento de lo que es la Divina Voluntad. La Divina, ¿y qué es la Divina Voluntad? ¿En qué consiste? Bueno. Hay gente que dirá, ¿de qué se trata? Sí, sí, y porque es algo nuevo aquí, es algo que no se ha escuchado aquí en nuestra ciudad o en nuestra diócesis, a lo mejor habrá uno que otra persona que tenga una idea de lo que es Divina Voluntad. Divina Voluntad es una doctrina, una doctrina que te enseña cómo volver al orden que Dios puso desde que creó todo esto que conocemos y nos creó a nosotros. Nos creó en un orden, pero con el pecado original, ese orden se rompió, el hombre dejó de estar en orden a la naturaleza y a la creación de Dios. Nos enseña cómo volver a ese orden. Sí, es una doctrina. Es un don porque es un regalo de Dios. Dios te regala su vida, te da su vida para que la vivas. Es una espiritualidad porque también se vive de una manera distinta a la forma de espiritualidad que podemos conocer o que conocemos en, no sé, franciscana, católica, no sé, de otras religiones y todo. Es una forma distinta de orar, es una forma distinta de vivir tu espiritualidad, la Divina Voluntad, y es una vida divina para vivirla. Dios quiere, como le digo en su inicio, dio su vida a Adán para que la viviera. Por eso le insufló aliento de vida a Adán y Adán tuvo vida. Y esa vida es la que Dios quiere que volvamos a tener porque la hemos perdido con el pecado. Entonces, esa es la idea principal de lo que es Divina Voluntad y es lo que Dios ha querido que comencemos a introducir aquí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo va a durar este tema? Estas charlas son a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 6 de la tarde. Son temas bien interesantes. Puede decirle la gente, no, hombre, es todo un día, pero la verdad es que es bien interesante, como decía mi hermanita, son temas que, aunque estamos ahí en la iglesia, tiene mucho de nuevo, tiene mucho de cosas que decimos, bueno, ¿y esto cómo ha sido? O sea, he estado todo el tiempo en la iglesia y esto me parece nuevo. Y lo interesante aquí, ¿verdad?, que decimos que esto es una forma de vida. Nosotros como católicos podemos decir, yo conozco la Biblia y conozco muchísimo, pero el conocer Divina Voluntad nos cambia la vida. Claro, claro, es como un alimento para el alma, ¿no?, este tipo de temas. Es gratuito. Totalmente. Sí, totalmente gratuito. No tiene costo. Lo único que tienen que llevar es libreta y pluma para apuntes. Claro. Ahí tendremos libros, información de todo lo que es Divina Voluntad. Muy bien, este curso, este tema, este taller de la introducción a la Divina Voluntad, ¿en dónde va a ser? En el Salón Parroquial de Cristo Rey. En el Salón Parroquial de Cristo Rey. Para la gente que nos escucha en radio, ¿nos pueden ubicar en dónde está? Sí, la Parroquia de Cristo Rey está en la Colonia Central, este, es calle San Luis, creo. Bien. No sé muy bien la dirección, pero es relativamente cerca del Super Gutiérrez, el… Ay, perdón. No, no, sí, 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 para que la gente se dedique más rápido. Sí, sí, es la Cristo Rey, ¿empiezan a las 8 de la mañana? A las 8 de la mañana. Sí, con registro de la gente que vaya llegando. Perfecto. Y a las 9 empieza nuestra expositora, ella viene de Guadalajara, Jalisco. Muy bien. Carla Lombardi, este, y ella tiene 14 años conociendo Divina Voluntad y ya ha dado, este, con, pues, exposiciones, conferencias de lo que es Divina Voluntad. Muy bien. Entonces, viene de allá la chica. Pues, está excelente el tema, sobre todo porque actualmente necesitamos de este tipo de actividades y de temas, ¿no? Respiro para el alma, ¿no? Exacto. Una forma de vida, una motivación. Darle una línea, ¿no? Porque bien lo menciona el tema de la introducción de la Divina Voluntad. Yo escuchaba la vez pasada en una red social a un joven que decía, Dios es un caballero, y decía, ¿por qué es un caballero? Porque te permite hacer lo que tú quieres. Exacto. Si no lo invitas, él no entra. Exacto. Entonces, déjale la puerta abierta para que entre y transforme tu vida. Y, bueno, de ese tipo de temas, a veces los jóvenes no, no, no están muy pendientes, pero creo que les sirve bastante. Exactamente. Mire, este, va a haber jóvenes también. Qué bueno. Porque nosotros somos familias donde hay jóvenes, hay niños, hay adolescentes, y esos jóvenes, esos adolescentes han invitado amigos de ellos. Entonces, si algún joven, alguna jovencita se interesa, quiere ir, vaya, porque no va a haber puro adulto, también va a haber jóvenes en el taller. De hecho, es para todo tipo de personas. Qué bueno, que sean incluyentes. Y, aparte, también el viernes, digo, este ya es también para los sacerdotes, ¿verdad? Sí. Porque también vamos a tener lo que es el viernes de 4 a 7 de la tarde, va a estar el equipo base con nuestra expositora y algunos sacerdotes que nos van a acompañar, para que empiecen a conocer ellos también lo que es divina voluntad y llevarlo a sus parroquios. Sí, que replique, ¿no? Sí. Que sea como un reguero de polvo. Sí. Exactamente. Pues les agradezco mucho su visita. Gracias a usted. Les deseo bastante éxito. Gracias. Y ojalá la gente atienda este tipo de llamados, que es bien importante. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Son las 8.33.27 y serán las 9. Hacemos una pausa comercial y cuando regresemos una propuesta interesante a nivel educativo, la Universidad Vizcaya de las Américas. Voy a platicar con la licenciada Laura Muñoz, que ya está en el foro. Gracias. Volvemos. La Universidad Vizcaya de las Américas Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por Superchannel. Coahuila es un estado lleno de lugares mágicos y secretos por descubrir. Adéntrate en el mundo prehistórico. Coahuila, tierra de dinosaurios. Somos el estado con mayor diversidad de organismos fósiles de todo el país. Desde restos vegetales hasta restos de dinosaurios enteros. Lugares, municipios o museos te están esperando. Haz turismo en Coahuila. Estado de Coahuila. ¿Sabes por qué somos diferentes? Porque la UTNC es más práctica que teórica. Y tiene movilidad internacional y más inglés. Yo podría hacer mis estadías en Cancún. La UTNC lo tiene todo. ¡Todos somos TORECAMINOS! El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo allá. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano, centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 24 minutos y serán ya las 9 de la mañana. La temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 17 grados centígrados. Voy con enlace, ¿es correcto, productor? Tengo enlace importante antes de leer algunos mensajes, les agradezco mucho. Dice, bueno, ya nos mandan fotografías para los libros, ya se fueron. Hola, buenos días. Dice, oye Héctor Sergio, en la técnica 5 hay tres señoritas que nada más se la pasan molestando a otras dos. Ya se habló con ellas y no entienden el tema del bullying, es importante. Ya lo hemos tocado, es una actitud que requiere de atención y si usted no lo atiende en un principio, de verdad puede generar algo fuerte en alguna universidad, alguna escuela o en casa. Voy con Salvador González. Chava, te escucho, ¿dónde estás? Te saludo con mucho gusto en esta mañana nuevamente, mi estimado Sergio Barbosa Ruiz. Muy buenos días a la audiencia de Red 12, los hechos a detalle. La gente que ya nos ve a esta hora de la mañana, gracias por reportarnos y pasarnos sus quejas y denuncias acá en las colonias de Piedras Negras. Esta es la colonia Acoros. Es la colonia Acoros 2, sobre la calle Magnolias. Nos encontramos de esta mañana cruce con calle Guizache, Magnolias y Guizache. Y aquí en este sector, se da mucho en las colonias de Piedras Negras el tema de que si la persona le sabe un poco a la mecánica o trabajó en un taller o en una agencia automotriz y le mueve al tema del cambio de aceite, al tema de la mecánica, pues hace la iniciativa de instalar su propio taller. Aquí la cuestión no es esa. El problema es cuando empiezas a invadir vía pública. Ese es el problema que nos trae hasta este sector. Nos denuncian el problema de un taller mecánico, propiedad de Don Jaime, así se le conoce a este mecánico como Don Jaime, que tiene su taller aquí en su casa, pero tiene varias unidades motrices estacionadas, o como coloquialmente decimos acá en el barrio, las tiene parqueadas en la vía pública. Ahí vemos, por ejemplo, estas unidades que son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis unidades estacionadas en la vía pública, próximas a reparación. Algunas están montadas. Por ejemplo, esta está trepada, precisamente en una estructura metálica. Ahí lo vemos. Y si le damos un poco más a la cámara, vamos a ver otra unidad de estas, conocidas también como vagonetas. Esta está trepada, fíjate nada más, en tres gatos. Está trepada en tres gatos, sostenida por estos, precisamente por esos instrumentos. Y aquí también vemos otro problema también. Y esto lo reportan vecinos que diariamente cruzan o diariamente caminan por este punto, por este sector. Acá vemos otra unidad, otra unidad motriz. Hoy es una Ford F-150, que también con placas de Texas la vemos estacionada aquí en este lugar. Y como esto, bueno, es lo que nos denunciaban aquí en este sector. Estaremos pasando este reporte precisamente al cuerpo multidisciplinario de inspectores para su atención inmediata, que se le notifica al propietario. Si le caminamos aquí, mi estimado, por la banqueta, podemos apreciar cómo está obstruida la banqueta por un sofá. Y adelante del sofá, una J. Miguel Motriz estacionada allá al fondo. Y este es el reporte que nos hacen desde este punto, el cual estamos atendiendo en esta mañana, acá en la colonia Acoros 2, sobre las calles en mención, que es la calle Magnoles, cruce con calle Huizache. El reporte lo atendremos personalmente. Perfecto, Salvador, te agradezco mucho. El enlace desde la colonia Acoros. Ahí vemos estas imágenes que nos envías atinadamente. Gracias, Chava. Y nos vemos a las 12, ¿no?, en el reportero urbano. Invitación a la audiencia, gracias, mi estimado. A las 10, 12 del mediodía, la invitación y la cita la tiene con un servidor, también ampliando más el tema, precisamente, de las quejas y denuncias que nos hacen acá, en el calle de Piedras Negras. Ahí sale, precisamente, la familia. Aquí va saliendo la familia del señor mecánico, de don Jaime, precisamente. Mira, vamos a ver si platicamos con... Quiero pensar que es su esposa. ¿Sí? Señora, muy buenos días. Buenos días. La señora Virginia. Doña Vicky. Sí, dígame. Señora Virginia, nos comentaban de los carros que tiene estacionados aquí afuera de la casa que invaden vía pública. ¿Le han mencionado algo los vecinos sobre este problema? No. ¿No? ¿Quién es el que trabaja aquí, su esposo? Sí. ¿Él se encuentra? Ahorita él se encuentra. Ajá. O se está... 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 Ajá. ¿No le han mencionado que obstruyen aquí la vía pública? No, de hecho, ya son carros que son personas que ya no quieren venir a recogerlos. Ya les habíamos dicho, no tienen dinero para poderlos terminar de reparar y no vienen por ellos. Y a ustedes les causa problemas como el de ahorita. Sí. Exactamente. Bueno, pues ahí está lo que nos aumenta. Ahorita les estaremos tratando más ampliamente con las señoras, pero sí que nos sale a dar la cara sobre este asunto que nos reportan acá con los dos. Pues sí, eso es correcto, Salvador. Hay mucha gente que deja los carros ahí abandonados porque no tienen dinero para recogerlos, pero mientras tanto los que viven en ese sector se ven afectados. Gracias, Chava. Buenos días. André, buenos días, 842. Hoy recibo a la licenciada María de Jesús, recibo a Keila y recibo a Dinora, que vienen de la Universidad Vizcaya y vamos a platicar con ellas de un tema bien interesante porque cuando uno estudia, se prepara, es consistente, le da continuidad al proyecto que traen, da resultados. ¿Cómo estás, Dick? Muy buenos días, bienvenida. Muy, muy buenos días, muy contenta de estar aquí. Nombre de su casa. ¿Cómo están? Bienvenidas, Keila. Muy buenos días. Bienvenidas, Dinora. Muy buenos días. Qué bueno que están con nosotros. A ver, ¿qué van a hacer en Vizcaya porque tienen un viaje programado? ¿De qué se trata? Lo que pasa es que aquí las alumnas, Keila y Dinora, realizaron un trabajo de investigación hace aproximadamente yo creo que un año, lo estuvieron trabajando a través de un estudio de caso clínico sobre conducta infantil y ahora lo van a ir a presentar a un congreso estudiantil en Cuba. Ah, van a ir a Cuba a presentar esto. ¿Y por qué hicieron esto? ¿De dónde nace el tema? Sí, sí, sí. Adelante, Keila. Mire, estuvimos realizando un tema de investigación en lo que fue la semana científica, lo que fue en sexto, quinto, cuatrimestre, lo presentamos, conforme fueron pasando los cuatrimestres pues fuimos puliendo el trabajo, seguimos trabajando y pues nos dio la inquietud de participar y subirlo a lo que es el encuentro estudiantil en Cuba y dio buenos resultados y pues vamos a presentar él como oponentes al encuentro. ¿Y qué encontraron en este estudio? ¿Cuál es el resultado de este estudio que tuvieron? ¿Qué les dejó? Bueno, principalmente este estudio, como ya lo mencionamos hace un año, lo hicimos en conjunto con nuestros compañeros, en este caso nos vamos a presentar nosotras. El resultado que obtuvimos acerca de este, bueno en este caso nos presentó que el niño era de familia, sus padres eran divorciados, entonces vimos la conducta que él recibía consecuencia de estos, de no llevar bien este, pues este divorcio en este caso, ¿verdad? Vimos el comportamiento que él estaba repercutiendo en él pues, entonces pues sí es algo muy importante porque pues en la actualidad vemos como pues padres se divorcian y no llevan bien a cabo esa relación como pareja o como pareja ya, pues en este caso como padres, ¿verdad? Independientemente de que se separen o no, siguen teniendo esa relación como padres, entonces pues vemos mucho en la actualidad eso. Claro, aquí en el tema del divorcio, bueno aquí lo hemos tocado, incluso hemos platicado con personas que se han divorciado, lamentablemente los que la llevan generalmente son los pequeñitos, ¿no? Los niños. ¿Y qué importante es que las alumnas aterricen temas tan importantes como eso? Cuando están estudiando, ¿no? Porque salen más preparadas, ¿no? Sí, de hecho este fue un trabajo interdisciplinar, ellas trabajaron a lo largo de este caso con materias como psicodiagnóstico, como psicopatología, las materias que estaban llevando en ese cuatri se unieron para este proyecto que ellas llevaron, de manera que no solamente presentaron lo que fue pues a lo mejor el estudio de la conducta y la interpretación del porqué de ella, sino que además propusieron un plan de trabajo para este caso, entonces para nosotros era fundamental que ellas aprendieran no solamente a identificar conductas normales y anormales, sino que además supieran qué hacer al respecto. Para nosotros es fundamental, aparte, el énfasis en este proyecto era que no solamente lo vieran desde la parte, digamos, práctica de la psicología, sino que aparte aprendieran el proceso de realizar una investigación propiamente. Entonces se unieron todos estos conceptos gracias a la excelente colaboración de la coordinación de psicología también, a la licenciada Rocío González Boti, que nos apoyó muchísimo con todo este proyecto para que se llevara de esa manera. Es que es bien importante el tema de la teoría, pero también la práctica, que vaya de la mano, ¿no? Porque una cosa es lo que te dice la escuela y sales al mundo real y dices tú, oye, pero lo que me enseñaron, sí, pero acá se aplica distinto, ¿no? De hecho es algo en lo cual a nosotros como estudiantes nos ayuda bastante, porque allí en lo que es psicología nosotros empezamos las prácticas desde quinto cuatrimestre, son nueve de los cuatrimestres que llevamos, entonces sí se aplica mucho la práctica dentro de Vizcaya, en este caso de psicología. Ustedes como estudiantes, ¿por qué estudiar psicología? ¿Qué les llama la atención en este tema? Pues a lo mejor el comportamiento del ser humano, sabemos que pues todos somos distintos, ¿verdad? Cada persona es un mundo, cada cabeza es un mundo, entonces el simple hecho de estudiar al ser humano, de ver el comportamiento en cuanto a… es muy importante. Ahora, el tema de la psicología aplica en muchas partes, no necesariamente el consultorio y soy psicólogo y no, o sea, el abanico es grande, ¿no? De hecho ahorita van para el noveno cuatrimestre, donde van a ver psicología jurídica, por ejemplo, van a ver intervención comunitaria, van a ver psicología laboral, entonces van hacia las áreas de especialización de la psicología y entendemos que hay muchísimas otras, digo, aquí somos una ciudad industrial y en el área laboral van a ver incluso relaciones entre la ergonomía y el trabajo del empleado, relaciones entre muchísimos conceptos y cómo se aplican desde el área que ellas están estudiando. ¿Cuánto dura la carrera? Tres años. ¿Tres años? Sí, tres años. Muy bien, excelente. No, pero ahí en Vizcaya, qué bárbaro, es un plantel de verdad, de mucha experiencia y… Muchas gracias. Muchas oportunidades. De calidad y calidad. Sí, la oportunidad es importante. Ese es otro tema, yo lo platico mucho con los muchachos que vienen aquí al foro, el tema de estudiar, pero también de que te presten las instalaciones para poder tú crecer como profesionista, ¿no? Así es, y la verdad es que nos tratamos de que ellos tengan acceso a muchísimos aspectos de movilidad, sobre todo que tengan la posibilidad, por ejemplo, en este congreso recibimos la invitación desde la Coordinación Nacional de Investigación y a raíz de ello ellas se comprometen con la idea de hacerlo, pero también tenemos otras oportunidades de movilidad, tenemos las estancias de investigación durante el verano, que los alumnos se pueden ir a cualquier parte de México, incluso fuera de México, tenemos también estadías y proyectos en el extranjero con otras carreras, entonces sí es como que… la intención de la universidad es que ellos accedan a cualquier tipo de oportunidad y que si gustan la aprovechan, en este caso es el de Keila y de Dinora que decidieron aprovechar. ¿Cuándo se van, eh? El 6 de mayo, sí, nos vamos con el 6 de mayo. A Cuba. Así es. A Cuba, papá. A playita. Sí. No, van a estudiar, eh, van a hacer las cosas. Díganle, porque luego no regresan, luego no regresan. No, muy bien, bien ganado, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros y compartir la experiencia. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Gracias, Lick, gracias muchachos. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya. Nosotros ya volvemos con Red 12, los hechos a detalle, las fotografías de los ganadores de los libros y muchas cosas más. Ya volvemos. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7-82-39-33 o 878-143-8073. Frontera limpia, piedras negras. Si quieres hacer imprensado y muebles guangos, ya sabes a dónde ir. Si quieres muebles de madera y con garantía, ven a la mueblería. Tu casa. Tenemos salas, recámaras, comedores, cocinas y mucho más. Y esas sueltas o en conjunto, 100% madera. Muebles exclusivos con garantía y a tu medida. Tu casa. Fristialdo Bosco, 79-547-46. Porque lo de hoy es un Ford. Jacobo Rodríguez Motors. Financiamiento a tu medida. Enganche bajo y cómodas mensualidades. Solamente en Jacobo Rodríguez Motors, tu agencia Ford, lo ofrecemos. Estrena tu Figo 2018 desde 11,340 pesos de enganche. Sí, el plan de financiamiento que tú te mereces lo encuentras únicamente en Ford. Visítanos y lo comprobarás. Atrévete a ser diferente y compra un Ford. En Piedras Negras. Ven y conoce el Museo Giroscopio en Plaza de las Culturas. Giroscopio, un museo de ciencia y tecnología. Te esperamos de jueves a domingo de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Giroscopio, en Plaza de las Culturas. Ven, aprende y diviértete. En Coahuila, hazlo por ti. En esta temporada de calor, te presentamos cuatro medidas para prevenir la diarrea. Lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Consume pescados cocidos. Lava con agua y jabón las frutas. Bebe agua hervida, clorada o desinfectada. Y evita consumir alimentos en vía pública de dudosa procedencia. Hazlo por ti. Estado de Coahuila. Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto. En estos momentos la temperatura se registra en los 18 grados. El pronóstico actual para piedras negras e igulpas tenemos que hoy jueves la temperatura máxima será de los 28 grados, con una condición de cielo parcialmente soleado. Para la noche la temperatura descenderá hasta los 18 grados, con una condición de cielo parcialmente nublado. No se presenta ninguna probabilidad de lluvia para el día de hoy, para que lo tomen muy, muy en cuenta. Para mañana viernes la temperatura máxima será de los 27 grados, con una condición de cielo mayormente nublado. Tampoco se espera una probabilidad de lluvia para el día de mañana. El sábado la temperatura máxima será de los 28, una mínima en los 17, con una condición de cielo parcialmente soleado. Para el domingo la temperatura máxima será de los 26, una mínima en los 20, con una condición de cielo mayormente nublado. Hay que destacar que a partir del domingo se presenta nuevamente la probabilidad de lluvia en un 20% durante la noche, para que lo tomen muy, muy en cuenta. Las probabilidades de lluvia seguirán hasta el próximo martes de la próxima semana, con temperaturas entre los 33 y los 27, con una mínima entre los 23 y los 21. Para el miércoles la temperatura máxima será de los 39, una mínima en los 22, con una condición de cielo parcialmente soleado. Para el jueves la temperatura máxima será de los 33, una mínima en los 19, con una condición de cielo mayormente nublado. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Agradecemos a quien nos esté viendo desde su hogar. Nos esperamos mañana con muchísima información aquí en Red 12, los hechos a detalle. Muy buenos días. Seis minutos y serán las nueve de la mañana. Le agradezco a la gente que nos ha escrito a través del Facebook. Gracias a Edgar Iván Puente, a Elizabeth Lara Garanzuay, a Rodrigo Yerena, a Arge Covarrubias Durán y a Beto Machado. Muchas gracias por sus comentarios a través del Facebook y a través del Centro de Mensajes. También hay bastantes mensajes. Muchas gracias, en serio. Dice, todo muy bonito en Red 12, pero esa tasa de la serie del Caribe, ¿la quieres? ¿Aquieres la tasa de la serie del Caribe? Pues no estaría mal, eh. Te agradezco mucho. Dice, nos debemos sentir bien orgullosos que alumnos de la Universidad Vizcaya, Campus Piedras Negras, vayan a representar, nos vayan a representar en un congreso internacional, porque también nos representan como coahuilenses. Es correcto. Felicidades a la Vizcaya. Y qué bueno que estuvieron con nosotros, que hicieron un espacio en su agenda y nos dieron a conocer ese tema, ¿no? Que viajan a Cuba con un tema tan importante. Dice otra persona, bueno, nos mandan fotografías de las… Dice, el tema del bullying, Héctor Sergio. El tema del bullying ya lo hemos tocado, pero con todo gusto la próxima semana lo aterrizamos de nuevo, ¿no? La violencia a nuestros hijos, el bullying. Dice, no es nuevo, en la Colonia 28 de Junio siempre los mecánicos invaden la vía pública. Queda muy cerrado el paso. Hola, buenos días, Héctor Sergio. En la calle Ocampo está un bache, entre más pasan los días, más se hace más grande. Sí, es correcto. Es correcto. Voy con los ganadores, precisamente, de los libros que nos entregó la licenciada Carla de la librería educal. Bueno, promueva usted la lectura en casa, fomente el hábito de la lectura. De verdad es importante. Si su hijo lo va a leer, si su hijo lo va a leer, va a leer. Ángeles Michel, ahí está. Gracias, Ángeles. Carolina Campos, gracias, Carolina Campos. Edna Uribe, muchas gracias, Edna, por vernos en Red 12, los hechos a detalle. Carla Cecilia Leiva, gracias, Carla, por estar con nosotros pendiente de Red 12. Verónica Viña, muchas gracias, Verónica, por vernos. Y Yadira Lisette, ¿por qué niños? Porque los libros son para los niños, por eso los libros, por eso los niños. Ahí está. Gracias, cuatro minutos y serán las siete. Le agradezco su presencia en Red 12. Le espero mañana, viernes, a las siete en punto. Mañana voy a tener al grupo de porristas que ganaron la justa deportiva. Aquí van a andar aventándose piruetas y todo. Le invito a que se quede mañana conmigo. Mientras tanto, el profe Pedro, que ya está puesto. Profe, ¿qué tema hoy? El apego en el matrimonio, que es muy distinto a te pego en el matrimonio. Ah, ¿verdad? Es muy distinto. Ya nos vamos, gracias. Cuatro minutos y las nueve. Gracias. Yo soy Héctor Sergio. Que tenga usted un excelente jueves, jueves de Trípoli y las chivas. Es el equipo campeón. Gracias. Hasta pronto. Pásenla bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!